Es que eso era para el pueblo de Israel, eso a nosotros no nos interesa, que no nos interesa, entonces porque está escrito en Hebreos capítulo 11, vamos a ver, Hebreos capítulo 11 versículo 4, vean ustedes como el apóstol, como el escritor sagrado va a mostrar que hay una generación de fe al igual que en el Antiguo Testamento, hay una generación de fe que debemos tener en cuenta. Él va a mostrar primero el Antiguo Testamento, esto que hizo el evangelista San Mateo, desde Abraham hasta Cristo, esto lo va a mostrar, pero después va a mostrar que en el cristianismo pasa lo mismo. Veamos primero el Antiguo Testamento, Hebreos capítulo 11 versículo 4, comienza a narrar lo mismo, las generaciones del Antiguo Testamento, escuchen. Por la fe, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios, Abel, mira donde mandó, Abel, por la fe, entonces está mostrando de donde viene la fe, la fe de Abel, versículo 5. Por la fe de Abel, versículo 8, por la fe, Abraham, aquí llegamos a Abraham, versículo 11, por la fe, también la misma Sara, Sara, versículo 20, por la fe, bendijo Isaac a Jacob, Isaac, versículo 21, por la fe, Jacob, miren, miren, miren cómo lleva un hilo conductor, la fe de Jacob, versículo 22, por la fe, José, José, versículo 23, por la fe, Moisés, Moisés, por la fe, por la fe, Moisés, por la fe, por la fe, dejó Egipto, versículo 28, por la fe, celebró la Pascua, celebró la Pascua, versículo 29, por la fe, pasaron el mar rojo, miren la historia, la historia de fe, la historia de fe de generación en generación, versículo 32, Y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Observe cómo hay una memoria viva de los antepasados que vivieron la fe, será que los protestantes pueden tener una memoria viva de sus antepasados antes de Martín Lutero? Llegan hasta Martín Lutero, los antepasados no tienen la historia que tenemos nosotros, de los padres de la iglesia, un San Ignacio de Antioquía, Años 107, lo tenemos nosotros, los católicos, ellos no, un San Policarpo, ellos no lo tienen, ellos no tienen aún San Francisco de Asís, un San Agustín, un Santo Tomás, ellos no tienen esa historia de fe, Que nosotros tenemos una cantidad de santos que van llevando el hilo conductor cristiano desde Cristo hasta nosotros, que nos une a lo largo de la historia del cristianismo. Aquí, vamos a tener la dicha, este año, Dios mediante, si todavía puedo estar con ustedes, he adquirido un video bin, para proyectar, y será, ¿deben películas, cómo se llama eso? Un cine cristiano, donde vamos a mostrarle a la comunidad de la Florida, Semillero de Santo, lo que nos une a Cristo, los antepasados de la fe en el cristianismo, antes que nosotros. Y el que quiera, pues vamos a ver la película, para que se den cuenta, que antes del 1520, ya existían los cristianos, y tenemos generaciones de santos cristianos, y solo de la iglesia católica, porque los protestantes todavía no existían. ¿Es que los protestantes no saben que existen los padres de la iglesia? Reto a cualquier protestante, busquen el origen del cristianismo, busquen los padres de la iglesia, a ver cuántos pastores aparecen, cuántos pastores evangélicos aparecen como padres de la iglesia. A ver cuántos pastores evangélicos aparecen como los primeros cristianos. Que lo muestren, tápenme la boca, y a través de las redes sociales, tápenme la boca a cualquier protestante, díganme San Clemente, San Hipólito, San Justino, cualquiera. El que usted quiera, póngame y díganme, ese era pastor de la iglesia, testigo va, adventista, mormón. Hágalo, hágalo, y compruébelo, no solamente dígalo, compruébelo. ¿Por qué no lo hacen? Ya que me tienen tanta rabia, tápenme la boca, compruébenme y háganme quedar mal. Por internet tanta gente nos está viendo. ¿Ahorita estamos en vivo o no estamos en vivo? ¿Sí? ¿Cuántos nos están siguiendo ahorita? Tienen que estar todo el mundo durmiendo. ¿Cuántos? ¿279? Bueno, hay otros que ya están despiertos. Pero bueno, observen ustedes, queridos hermanos, cómo la Biblia nos presenta que hay generaciones, pero llega. Está bien, en hebreo nos muestra las generaciones. Faltaría tiempo para hablar de Sansón, de Jecté, de todo esto. ¿Pero eso solamente se dice en el Antiguo Testamento? No. Capítulo 12, versículo 1. Ahora va a hablar del Nuevo Testamento. Nosotros, los cristianos, los creyentes en Cristo después de Cristo. ¿Qué dice Pablo? O el escritor sagrado. Uno dice que era Pablo, otro dice que no. Por tanto, nosotros. Ahí, nosotros, nosotros. Eso era solamente el pueblo de Israel, pero también nosotros podemos hacerlo o no. Otra vez. Por tanto, nosotros. Ah, nosotros también. ¿Nosotros qué? Nosotros también. Nosotros también podemos comprobar históricamente, trayendo a la memoria de los santos que han tenido su fe, como lo tuvo Abraham, como Isaac, como Jacob. Nosotros también. Teniendo en derredor nuestro. Alrededor nuestro. Tan grande nube de testigos. Tan grande nube de testigos. Nosotros los cristianos, también tenemos una lista. Grande testigo. Dos mil años de cristianismo. Donde tenemos los nombres de todos los santos a lo largo de la historia. ¿Quién nos lo puede quitar? Antes de Martín Lutero, cuando llegó el Evangelio a nuestra tierra, en 1492, ya existían miles de santos que nos unen con Cristo. Tal generación, tal generación, tal generación, tal generación. ¿Dónde está la generación de protestantes? Por eso los protestantes son cristianos falsos, mentirosos. No son verdaderos cristianos. No traen de generación en generación el contacto directo con Cristo. Y escuche. Y Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, nos dice que si no hay esa conexión con Cristo, con los apóstoles, no podemos ser la construcción de Dios. Véanlo. Efesios 2, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles. Escúcheme. Antes de nosotros existían los apóstoles. Existieron los apóstoles. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Los primeros cristianos. Y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Bueno, venimos desde Cristo, somos cristianos. Cristo, los apóstoles. Ahora vamos a ver si hay un espacio, digamos, Cristo, los apóstoles. Mil quinientos años, nadie. Un vacío. Y sobre ese vacío vamos a construir. Vamos a ver si dice la Biblia así. Hasta el año mil quinientos, desde los apóstoles, miren el salto que dan los protestantes. Los protestantes dicen, nosotros venimos de Cristo, aleluya, gloria del Señor. Y después de Cristo están los apóstoles, aleluya, gloria del Señor. Y después de los apóstoles, la iglesia se prostituyó y hay un vacío. Desde los apóstoles, años cien, que murió San Juan, hasta el año mil quinientos veinte, un vacío. No hubo cristianos en el mundo, un vacío. La iglesia se destruyó, no hubo fe, no hubo evangelio, no hubo Biblia, no hubo palabra de Dios, hubo un vacío. Hasta que llegó Martín Lutero. Llegaron los evangélicos y comenzó otra vez a seguir el evangelio, el cristianismo. A Petrón le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Así no es, porque Cristo en Mateo 28, 20, le digo a los apóstoles, yo estaré con ustedes todos los días, subrayen todos los días, todos los días hasta el fin del mundo. Uno dijo, bueno, después de los apóstoles habrá un vacío donde yo no voy a estar. Hasta que venga Martín Lutero. No, no, hasta que vengan los protestantes. No, señor, y cada protestante que tiene una idea loca, dice, es que Cristo me reveló a mí que fundara la iglesia. Y la iglesia no existía hasta ahorita que yo la fundo, porque estaba perdida y ahora sí. Dios me inspiró a mí para que yo funde la iglesia. Ese no está tan loco. ¿Sabe quiénes son los que están más locos? Los que le creen. Más locos todavía. Imagínense usted que llegue un loco, un loco llegue allá a un cuartel y le diga a los soldados, atención, firme, soy el general Petronino, firme. Verdaderamente está loco para llegar a decir eso en el cuartel. Pero qué tal que los soldados se le paren firmes, mande mi general, más locos que él, o no. Claro, un tonto que borracho, asesino, así dicen ellos. Yo cuando era católico era un borracho, era un asesino. Yo fui hasta la cárcel y salí de la cárcel y ahora me nombro general. Soy pastor, atención, firme. Las ovejas, voy a guiarlas. Eh, Petronino le patina el coco, pero más le patina el coco a los que lo siguen, a los que lo escuchan. Así por arte de magia. Ayer era un borracho sin vergüenza salió de la cárcel y ahora se nombró el mismo pastor y fundó una iglesia. Pero la ignorancia es atrevida y el pueblo sufre por ignorancia. Y hoy yo quiero que ustedes vean que la Biblia dice no. Cuando ustedes vean a una persona que viene diciendo que viene de Cristo, miren la generación, de generación en generación, para ver si es verdad que conecta con Cristo. Dios dijo una, una, una señora, una señora que el marido se le había muerto hace veinte años. Y después de veinte años que el marido se le había muerto, salió preñada. Y la vecina chismosa cuando parió, le dijo, epa vecina, ¿y de quién es hijo? Digo, pues de mi difunto marido. ¿De su difunto marido? Claro, ¿usted se acuerda cómo se llamaba mi difunto marido? Ah, sí, se llamaba Luis. ¿Y usted sabe cómo se llama la niña? No, se llama Luisa. ¿Ve que sí es de mi difunto marido? Así hacen los protestantes. Nosotros somos cristianos. Pero Cristo vino hace dos mil años. Sí. ¿Pero sabe cómo nos llamamos nosotros? Cristianos, ¿ve que venimos de Cristo? Así se murió el difunto hace veinte años. Se llamaba Luis. ¿Y la hija cómo se llama? Luisa. ¿Ve que sí es del difunto marido? Porque se llama Luisa. Sí. ¿Cómo se llamaba el Mesías? Cristo. ¿Y cómo se llaman los evangélicos? Cristianos, ¿ve que sí vienen de Cristo? A Petrónilo le patina y coco, le patina y coco. Demuéstrenlo. Que haya generaciones de cristianos evangélicos hasta Cristo. Reto a cualquier protestante en el mundo. Míreme bien. Reto a cualquier protestante en el mundo. Que lo demuestre. ¿Por qué no lo hacen? Tan sencillo. Si tienen prueba, demuéstrenlo. No, solo la iglesia católica lo puede hacer. Solo la iglesia católica. Con orgullo. Con alegría. Venimos desde Cristo. Tenemos los santos. A lo largo de la historia. Los mártires. Una lista, dice San Pablo. Un sinnúmero. Tenemos nosotros. Edificado otra vez. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo. Jesucristo. Ahora miren como dice. Que nosotros tenemos que ir construyendo. No en vacío. Mil quinientos años sin cristianismo. Sin iglesia. Y entonces llegaron los evangélicos y construyen ahí en ese vacío. No, pongan cuidado. En quien todo el edificio. Todo el edificio. Bien coordinado. Bien coordinado. Bien tramado. No hay vacío. No hay espacio. Bien tramado. Bien construido. Va creciendo. Va creciendo. No hay espacio. No hay vacío. Va creciendo. Para ser un templo santo en el Señor. Para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces en ese templo nosotros también ya dos mil años después nos vamos a unir. Nos vamos a unir. Pero antes de nosotros ya hay un sinnúmero de ladrillos, de bloques, de piedras. Antes de nosotros. Mil, dos mil años antes de nosotros. Ya existían cristianos, creyentes. Comienza con Cristo. Vienen los apóstoles. Vienen los santos. Va construyéndose. Ahora venimos nosotros en el dos mil. Y después que nos llegue la pelona. Pues vendrán otros. Los nietos de ustedes. Los vinientos de ustedes. Y van construyendo sobre la fe. Como dice Pablo. La fe que no es suya. La fe de su abuela. La fe de su madre. Pregunto, católico. ¿Usted ha decidido hacer lo que dice la Biblia? ¿A no cambiar de fe? ¿Usted ha decidido mantener la fe que le dio su abuela? ¿Que le dio su madre? ¿O usted va a hacer lo mismo que han hecho los protestantes? No vayamos tan lejos. Aquí hay gente que tiene hijos que son protestantes. O sea, que ustedes no le dieron esa fe. Y que ellos se dejaron robar la fe. Porque andan ladrones. Que no roban motos ni carros. Roban la fe. Y esa fe que han tenido de generación en generación. Como dice Pablo. O como dice Mateo. Esa fe de generación en generación. La abandonaron. La fe que le dio la abuela. La fe que le dio la madre. La abandonaron. Pregunto. ¿Usted también está dispuesto a abandonar esa fe? Dejaría entonces de ser verdadero cristiano. Por algo hoy la Sagrada Escritura nos muestra y nos indica cómo tenemos que llegar hasta Cristo.